Una vez más invitándolos a ustedes padres de familia que tienen niños entre las edades de 9 y 17 años solamente para dejarles saber que estamos entrenando aquí en el área de Riverside en el parque de Bonamino, aquí a un lado de la montaña de Rubirux entonces hacerles la invitación, la primera sesión es gratis mi número de teléfono es 817-609-0007 les hago la invitación para que traigan a sus niños y para que tomen la primera sesión gratis sé que se van a divertir, se la van a pasar bien y aquí los vamos a esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!